El sol es mil en dos, mil en dos El sol es mil en dos, mil en dos El rey, el isch, el maut, el no El sol es mil en dos, mil en dos El sol es mil en dos, mil en dos El rey, el isch, el maut, el no El sol es mil en dos, mil en dos Mis en dos, mis en dos Mis en dos, mis en dos En eyes, en ears, en mouth, en nos Mis en dos, mis en dos En dos, en dos En dos, en dos En eyes, en ears, en mouth, en nos En dos, en dos En eyes, en ears, en mouth, en nos En dos, en dos En dos, mis en dos En dos, en dos En dos, en ears, en mouth, en nos En dos, mis en dos En dos, en dos En dos, en dos Halo teman-teman Subscribe di tombol merah ini ya Like dan share juga ke media sosial teman-teman Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya